La Paisa desea una feliz Navidad. Este diciembre está muy solo, tan demasiado solo para mí. Se oscureció mi ser del todo, yo veo mucha gente pero no te veo a ti. Sin ti mi corazón ha muerto y no puedo vivir sin tu cariño. Tan deprimido estoy sufriendo, de mí te desprendiste pero aún estás conmigo. ¿Qué te hiciste mi amor? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te me fuiste derrumbaste toda mi alegría? En Navidad tan triste la mía, que diciembre tan solo sin ti. Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés que jamás te desprenda de mí.